Hola, soy Teresa Portela y quería darle muchos ánimos a Juan Antonio Corbalán. Espero que tenga un buen camino de Santiago y ojalá que podáis recaudar mucho dinero para la Fundación Heracles para que esos niños puedan practicar deporte, porque creo que es fundamental en la vida de un niño que tenga deporte en su vida, bien sea por salud o por diversión. Entonces, mucha suerte, mucho ánimo y yo también soy hospitaleiro del camino de Santiago hasta el Obradoiro. Buen viaje.